Vamos a jugar buscaminas, Borja, vamos a tocar, vamos a tocar la primera bomba, es casi 100% imposible, Borja, que la primera casi ya sea una bomba En efecto, no empezamos tan bien, eh, Borja, ok, perfecto, Borja, excelente, lo entiendo, Borja, ¿lo está viendo, hijo? Lo estoy viendo, papá, lo estoy viendo, Borja, que nos quedan 9 bombas, eh, Borja, 9 bombillos, Borja, son los que nos quedan Este es un bombillo, este es un bombillo, este está libre, Borja, entonces, este está libre también ¡Oh, demonios, Borja! Empezamos de nuevo, ¿vale, Borja? Empezamos, y si, ah, mi piernita no puede ser de nuevo, otra vez Ok, Borja, está difícil, eh, creo que, oh, maldita sea, ¿cómo es posible que dos veces haya estado ahí, Borja? Vamos a empezar por aquí abajito, ok, empezamos bien, Borja, mucho bien, ¿por qué sigue ahí? Ok, Borja, voy a decir qué tal se sigue ahí la bomba, Borja, maldita sea, se cambió de lugar Ok, esta nos fue bien, eh, miñao, esta nos fue bien, Borja, esta es bomba, esta está bien, Borja, bien, miñao Hijos, esto es mucha hamburguesa, que está difícil, pues ni modo, un salto de fe Ah, genial, miñao, genial, miñao, miñao, nos arriesgamos, no creo que vaya cuatro juntas, Borja, sería mucho raro que vaya cuatro juntas Eh, jeje, miñao, ñarambolas, Borja, excelente, una de estas dos es una bomba, miñao, entonces, esta debería estar bien Qué bien, qué bien, que todo está bien, miñao, esta debería estar segura, miñao, y esta debería estar segura Ñarambolas, Borja, borlitas, miñao, ganamos la primera ronda, Borja, miñao A ver, empezamos bien, aquí son tres, son dos, entonces, es muy difícil que haya una bomba aquí Ok, aquí tampoco hay bomba, Borja, todas estas son bombas Entonces, esta, esta y esta, Borja, están normalitas, Borja, y por lo tanto, esta, esta y esta ¡Wow, borlitas, Borja! ¿Cuántas desbloqueamos, eh? ¿Cuántas nos faltan? 26, eh, miñao Perfecto, lo entiendo, correcto, perfecto Y no me estoy moviendo, eh, miñao, causitas, me acabo de quedar tiesa Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos Maladu Waffle olvidó que dejó su micha hamburguesa en la estufa Así que, tuvo que regresar veloz como un gnomo a su planeta Para evitar una catástrofe omegaversal Pero, no se preocupen, porque Reina Monzo Papastrime con Chicle está aquí para salvar el día Vamos a continuar la partida, porque no soy mucho buena jugando Pero, vamos a hacer el intento, ¿vale, Borja? En fin, te odia, no debería de ser bombosa Entonces, esta, 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 y esta, ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Cuántas desbloqueamos, eh, miñao! Y es que yo tengo un repaso lenguado Y se me disculpa poder hablar, bolitas, Borja Se me atora, se me atora la lengua, ¿no? Con el pilito de pingua dentro de la boca, ¿no? Es que fíjense lo que pasa, lo que pasa es que ahorita no tengo este amarrado a mis bolitas de estambre, ahora les tengo amarradas para tener esta voz doña, vale, entonces no, déjenme la desamarrar, a ver que pasa ¡Ay, borñao! ¡Libertad! Estas dos de aquí deberían de ser bombas, borñao, entonces esta de aquí debe de estar libre, borñao, tengamos cuidado, borñao, la patita del monitor está en peligro, borñao, la suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y sociales es igual, borñao, ni a la raíz del lado restante, eso significaría propiamente, borñao, que esta sea una bombocha y esta sea una bombocha, borñao, eso entonces tendría que decirnos que esta sería una libre ¡Pico! ¡Bien! Estas tres deberían de ser naturales, pero vamos a ver, vamos a ver si podemos asegurarnos más, no nos podemos asegurar más, vamos a picarle aquí ¡Uf! ¡Uf! Tengo miedo, eh, tengo miedo en el sicirisco, ¿puede ser? ¿Puede ser, borñao? ¿Puede ser posible? ¡Niau! 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 ¡Pico! ¡Niau! ¡Ganamos! ¡Niau! ¡Victoria! ¡Intermedia! ¡Bruñao! ¡Ganacionada! ¡Niau! Pero realmente no creerás que Maladu Waffle es tan buena en este juego, ¿verdad? Déjame mostrarte un montaje con los momentos más románticos de esta aventura ¿Podemos ir normal? ¡Oh, hay demonios! ¿Qué? ¡No hay por andar viendo el chat! ¡Ajá! ¡Y otro patito! ¡Aaah! Esta, esta, esta y estas son bombas, ¿no? Entonces esta debería estar segura ¡Ay, qué demonios! ¡No miedo! ¡Ya lo que soy de Dios! ¡Sanada! ¡Ah, malditas de acomas! Para demostrar que esto no podemos hacer ¡Octubrebro, ¿no? Entonces esta nieve también ¡Oh, demonios! ¡Ah, mi piernita! ¡No, borlitos, me ñao! Ok, ahí no fue mal ¡Ah, maldita sea, me ñao! Simplemente era una muestra de lo que no se debería hacer Una muestra Mala entró en depresión, borrón me ñao Y decidió colgarse ¡No hay ofertas en el plátano! ¡Ya pasa 3.99! ¡Bor, me ñao! ¡Me ñao, me ñao, me ñao! Y esta es una bomba Esta es una bomba Y esta es natural ¡Aaah! ¡No puede ser! No tenían mentira, ¿eh? No, no, no dijeron mentiras ¡Me ñao! ¡A qué demonios! ¡Fíjense! ¡Esto no tiene sentido! ¡Es la policía de las caridas! Este es un bombillo Este está libre, borrón me ñao Entonces, este está libre también ¡Oh, demonios, borrón me ñao! Borrónitas, borrón me ñao No olviden No olviden, borrón me ñao Manda rata al 40400 Ya tienes a la rata en tu celular, borrón me ñao Ya tienes a la rata en tu smartphone Chillando, rollendo, borrón me ñao Robando ese pequeño queso que tienes en la alacena, borrón me ñao Si no es así Manda rápidamente Rata al 40400 Y disfruta Disfruta de tener a la rata en tu celular Bueno Si se puede avanzar Ok, ya no podemos avanzar por ahí Aparece que me estoy Espérense, es que me da un poco de comezón en el pan ochón Me estoy rascando la cara y se está rascando otra parte Ahora ya me salí en su porte Simplemente son bajones, pequeños pedazos de excremento, borrón Ya no pasa nada Ah, malditas de acción difícil Aquí Ah, salto de fe fallido Borrón, entonces Este, este Ah, demonios Al azar Ah, la pata del mamito Borrón, me gusta Estas son bombas Entonces estas son normal Ah, no, borrón Oh, mi potálamo Solamente tenemos 14 casillas posibles, borrón Que no tienen bombas Salto de fe Ñau Nos dieron un poquito más de basura Ñau Pero, Ñau Es un poquito menos de basura Solo queda una bomba misteriosa Aquí Bien Y entonces Esta es una bomba Y eso significaría que Este Este Y este ¡Wow, borrón! Borlitas Sí, borrón Lo logramos, borrón Este es un logro Que hemos conseguido Toda la coluna felina Hemos roto un récord Guinness, borrón El primer canal El primer canal de Twitch Borrón Que se pasa El Busca minas, borrón Borrón ¡Wow, borrón Van a regresar a su planeta Estoy demasiado Tiesa, borrón Pero aún así Aún así, borrón Soy capaz de identificar Que este es un legítimo Se momento Desuniano, borrón Borrón Giremos Giremos, borrón En honor a La felicidad que tenemos En este momento ¡Ja, ja, ja! ¡Wishu, wishu, wishu, borrón Mi planeta me necesita Debo de irme otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! El general Neko Anda en los botones De apagar la computadora ¡Ja, ja, ja! Espérense Déjenme ver Si puedo hacer Que el general Neko No pise ¡Ay! Me caí, borlitas Todo se cayó No, 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 no Se va a apagar el directo No, 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 no No, no, no